Hola, mi nombre es Raquel Ayer, soy divulgadora musical, pianista y musicóloga y os recomiendo encarecidamente que hagáis el curso de Les Coral Audio con Ángel Diego Merlo en audiomidilab.com Es un curso extraordinario y muy exhaustivo, os ofrece un montón de información sobre tecnología musical, desde micrófonos, sistemas de grabación, qué características debe tener nuestro ordenador, placas de sonido, todo sobre el tema MIDI, instrumentos MIDI, interfaces, instrumentos virtuales en programas de edición de audio, programas de edición de partituras, en fin, un montón de cosas interesantes. Incluso, cómo pasar una partitura que hayamos editado en Finale o cualquier otro editor de partituras, cómo pasarla a un resultado en audio que podamos presentar a un concurso. Os lo recomiendo encarecidamente, a mí me ha entusiasmado. Gracias.